1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y nos vamos todos a Cuenca en Carnaval, aunque no nos dé la cuenca. De Pichichaboy para Guayací, que Guayaboy para Guayací. Y nos vamos a Ibarra, con Maraca, Güiro, Chimpán y Guitarras. De Pichichaboy para Guayací, que Guayaboy para Guayací. Échala pa'l piso, suavecito, suavecito. Vamos a ver, Cuba. Repítelo fuerte. De alto centro de Carnaval, Cané, Guacueto, Guayaboy para Guayaboy. De alto centro de Carnaval, Cané, Guacueto, Guayaboy. A Mayarí. El aplauso para ustedes.